En su acierto se está jugando una buena parte de la paz, de la paz política entre las instituciones, ley que pretende un espaldarazo al mundo local, ley que alguien ha dicho que es el estatuto de los ayuntamientos, el estatuto de autonomía de los ayuntamientos, a mí me parece un exceso porque yo con perdón sigo pensando que el ayuntamiento de Tucson no es lo mismo que el estado de Arizona o que el ayuntamiento de San Francisco, con todo lo importante que es, no, es California. Eso lo sigo pensando y lo pensaré. Pero, en fin, es una ley que pretende un amplio despliegue político a favor de los ayuntamientos y una ley sobre la que se debiera agotar todas las vías políticas para conseguir un consenso precisamente por parte de los actores que participan en el reparto de poder político entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos y que están llamados a gobernar este nuevo mundo potenciado local, si fuese posible, en términos poco conflictivos. Ya sé que nada conflictivos es imposible, pero poco conflictivos en relación con la comunidad autónoma y menos en tiempos de crisis donde estamos obligados a remar en la misma dirección. Y es una ley valiente, es una ley cuyo contenido es extraordinariamente rico y diverso, el mundo de las transferencias de competencias, el mundo de la delegación de competencias, el mundo de la coordinación, el mundo de la prestación de los servicios públicos, todo lo que ahora se va a exponer y, sobre todo, una ley que tiene otra ley de acompañamiento de carácter financiero que pretende acabar con la menestrosidad, con la pobreza de los ayuntamientos en un momento en el que, además, por razones de la crisis económica y, muy peculiarmente, por la burbuja inmobiliaria, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han caído en picados los ingresos de las corporaciones locales. Nada más, yo creo que con esto he puesto un poco las bases del problema constitucional y político del régimen local en el momento presente en el que estamos discutiendo y, por tanto, entiendo, dejado en suerte el toro para que ahora el profesor Zafra, cuando se le dé la palabra, pues pueda entrar ya de lleno en el contenido y en la naturaleza y en la filosofía de la ley de autonomía local. Muchas gracias a todos.